Y tenemos esta imagen para comentar, le vamos a poner imágenes en pantalla de la primera mujer mexicana que irá al espacio. Se trata de Katia Echazarreta, tiene apenas 26 años, todavía no hay fecha para este viaje espacial, pero ya es un hecho que Katia viajará en la nave New Shepard como parte del programa Citizen Astronaut Program. Le cuento más sobre Katia, ella es ingeniera eléctrica por la UCLA y luego de graduarse pasó cuatro años en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, ya ha trabajado en cinco misiones, tiene suficiente experiencia y a través de redes sociales produce contenido relacionado con temas espaciales. La primera mujer mexicana que va a ir al espacio y es súper joven. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, no se vayan nosotros, continuamos con más. ¡Qué orgullo, no Gladys! Una chica mexicana, joven, especializada en una ingeniería, que la cursa en Estados Unidos y allá mismo en Estados Unidos tiene la posibilidad de estudiar un posgrado dentro de la NASA, hoy participará en una misión espacial. Reitero, qué orgullo para ella y para las mujeres mexicanas, para los mexicanos en términos generales, ¿no? Sí, Juan Carlos, muy emocionante. Ella nació en México desde chiquita, se fue a vivir a Estados Unidos, por eso es que estudió allá, pero bueno, no deja de ser una mexicana, estudió ahí su carrera, ya trabajó en la NASA y la seleccionan en este programa. Es una nave de Jeff Bezos y se va a ir al espacio próximamente, le acaban de dar la noticia y ya lo compartió a través de redes sociales porque es algo así como una influencer del tema, sube reels y fotos que tienen que ver con el espacio, con ingeniería y demás. Es decir, es de estos vuelos privados que están desarrollando, por un lado, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y por otro lado, Elon Musk, el dueño de Tesla y de Medio Planeta, es decir, son de estos vuelos. Ella va, entiendo entonces, en la dinámica Blue Origin, que es el nombre de esta empresa, de Jeff Bezos, que está desarrollando los vuelos turísticos hacia el espacio. Así es, Juan Carlos, pero para el caso, pues es la primera mexicana que lo va a hacer y lo hizo por un mérito, porque ha trabajado ya en cinco misiones con la NASA y conoce muy bien el tema. ¡Qué envidia! De la buena, obviamente. Ay, a mí sí me daría miedo, Juan Carlos, yo no me aventaba, pero bueno, ya debe de saber cómo dominarlo. Gracias, Gladys. A ti, claro. 6 de la mañana, 55 minutos.